Si para ti el amor es más un fastidio, es más una tortura que en sí vivir la vida, este video sin duda te va a interesar. Yo soy Alonso de alonsoherlandes.net y este, este es el video de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este martes de video. El día de hoy vamos a ver un tema que como vimos ayer, está enfocado en aquellas personas que estamos batallando en esto del amor, que a lo mejor a veces nos ponemos mandilones, nos ponemos, no sé, cualquier actitud que nos aleje totalmente del amor y nos acerque muchísimo a la dependencia emocional. Entonces vamos a ver unas cuantas claves para dejar de estar dando pena en estas cuestiones para ya pasar a una etapa muchísimo más madura de nuestra vida. Así que empecemos con las lecciones que debes saber sobre el amor a la de ya. La primera lección que debemos aprender para dejar de ser un puñetas en el amor es que el amor y todas las relaciones en general requieren de trabajo. Sí, si quieres tener amigos debes salir a socializar, si quieres tener una pareja debes también salir a socializar. Si quieres tener amigos de verdad también debes saber poner límites y eso muchas veces nos cuesta trabajo, nos cuesta trabajo decir no. Lo mismo en las relaciones de pareja, muchas veces por temor a perder a nuestra pareja nos cuesta decir no, no quiero hacer esto o sí lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es lo que quiero. Entonces toda relación implica un trabajo. Y antes de que te me vayas con una creencia errónea, una cosa es trabajo y otra cosa es forzar y aferrarse a lugares donde no nos quieren. Eso es una cosa muy distinta y ya empieza la dependencia emocional. Así que si no te quieren tampoco justifiques tu relación porque requiere de trabajo. Eso es ya otra cosa. Este segundo punto es básico para dejar de ser un puñetas en el amor y es que cuides tu intimidad. ¿Por qué? Porque a todas personas le estás contando tus tragedias, tus pasos desafortunados en el amor, en tu relación de pareja. Deja de contarle a todo mundo. No a todo mundo le interesa tus, pues sí, tus relaciones. Ten para ello un amigo especial o bien tenga un terapeuta, a tu hermano, a tu hermana, a tu mamá. Bueno, aunque tu mamá nunca es buena idea contarle tus problemas de pareja porque después va a ser una suegra tóxica. Entonces evita a tu mamá. Pero para dejar de ser un puñetas en el amor, debes también cuidar tu intimidad, como lo venimos diciendo. Por ello debes evitar publicar todas tus tragedias en Facebook o en redes sociales en sí, de poner de que forever alone o bien de que la mala suerte en el amor o nada. Esas cosas, esos memes que pueden ser graciosos, pero evita compartirlos porque, pues sí, te vas a ver como tal, como todo un don puñetas. Sé consciente de cómo empleas, de cómo utilizas tu energía emocional. Tu energía en sí, porque la energía es limitada. Nuestro tiempo en esta tierra, en este mundo es limitado. Entonces imagínate que eres súper adicto al conflicto o tu pareja es súper adicto al conflicto o uno de tus amigos cercanos es adicto al drama. ¡Qué flojera! Si a esa persona le encanta el drama, la verdad, pues lo mejor que puedes hacer es alejarte de esa persona porque imagínate estar drenando toda tu energía en lugar de estarla enfocando en algo productivo, en algo que te ayude a crecer como persona, se la estás dedicando a resolver una y otra vez el mismo o diferentes conflictos, pero que se ciclan justamente en lo mismo. Entonces debes ser muy consciente de cómo estás empleando tu energía emocional con tus amigos y con tu pareja y bueno, inclusive también con familiares. ¿Qué tanto tiempo le vas a dedicar a escuchar y a tratar de resolver problemas ociosos, problemas innecesarios? Te vas a equivocar una y otra vez. Olvídate de las relaciones perfectas. Olvídate del momento perfecto para iniciar una relación. Olvídate de la persona perfecta. O sea, simplemente empieza esa relación que tienes curiosidad por empezar. No te pongas a cometer el error que muchas personas o que la gran mayoría comete de que estás saliendo con una persona y ya se ve el resto de su vida unida a ella, unida a él, inclusive viendo futuros con hijos y esas cosas. La verdad, dale calmado, tranquilízate, date el tiempo de conocer a esa persona, date el tiempo de no forzar las cosas, de no querer adelantar procesos. Y en sí te vas a equivocar. Te vas a equivocar a lo mejor con esa persona. Te vas a equivocar a lo mejor de que salieron y no hubo química. Entonces, relájate, dale la vuelta a la página. O a lo mejor esa persona, ese novio, esa novia que tenías no va a ser la madre de tus hijos. Entonces, relájate, dale vuelta a la página. Te vas a equivocar una y otra vez. Y así como te vas a equivocar, es necesario que aprendas a decir adiós a las relaciones que ya no funcionan. Porque te puedes aferrar por el miedo a estar soltero, por el miedo a que no te quedan de igual forma que la relación en la que estás, por el miedo a no encontrar a otra persona. Pero lo más importante en estos casos es aprender a decir adiós, a darle vuelta a la página. Y como bien diría Gustavo Cerati, decir adiós o poder decir adiós es crecer. Y bueno, hasta aquí el video de la semana. Espero te hayan servido estas reflexiones para dejar de ser un puñetas en el amor y empezar a manejar una vida muchísimo más madura desde el aspecto emocional, desde el aspecto de pareja, de amistades, relaciones con familiares. Y bueno, este es de los últimos martes de video. Próximamente les voy a estar publicando qué es lo que sigue en la página. Como ya lo hemos dicho, próximamente vienen transmisiones en vivos o martes de café. Pero bueno, también vienen más cambios y se los voy a estar posteando, publicando para que me digan su opinión. Que estén bien, nos estamos viendo. Chau, chau.